Tú me has traído, porque no soy yo Te puedes ir pisando por el bebé Que no eres decidido, como tu bebé Pero en la misma cabello te puedes ir Me llamó la sencilla y se cagó Todos son atentos en el momento Y se sabe de esa etapa que se hace el bebé Como todos son, hay presentaciones donde están Tres guitarras y cuatro mariscos en la música Eso suena y parece que no Tú me has creído que José Llobe Te puedes ir pisando por el bebé Raro Y no es tu día eso Y no es tu día eso Es más enfírico Canta bien Se lo envié, se lo envié todo No te de mucho, no voy a amar No te de mucho abrazo Nananará, nananará, nananará ¡Olé!